Oh, 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 oh Este es tuyo solamente Pero es una parza y te convences Que esto acabará Te equivocas Su papel es el verde Es la mujer que se cansó de ver Que ella no toca más Que ella no quiere más En cambio yo Tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su ascensor Aunque revuelan Yo nací en tu cama Su amor Tú eres rutina por eso Prefiero ser su amante Su amante La intuición no se equivoca Cuando sientes celos No estás loca Hoy entérate Yo soy la otra El de ti ya está aburrido Y a mí me percibe Oh, oh, oh Yo soy un dulce que No siempre sale bien Te cambio yo Tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su ascensión Aunque revuelan Soy la que en tu cama Soy la que en tu cama Aburrido su amor Tú eres rutina por eso Yo prefiero ser su amante Su amante Yo tengo su amante Yo tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su ascensión Aunque revuelan Soy la que en tu cama Soy la que en tu cama Aburrido su amor Tú eres rutina por eso Yo prefiero ser su amante Su amante Yo tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su ascensión Aunque revuelan Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Soy la que en tu cama Soy la que en tu cama Soy la que en tu cama Muchísimas gracias Gracias, Sabón Gracias a todos en casa Gracias a todos aquí Chicos, feliz Navidad Feliz año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!